Publican fichas de 5 acosados por lo ocurrido en Quintana. Las fichas de los 5 arrestados de ayer, que forman parte de 12 acosados como presuntos autores del crimen que se escenificó el 29 de julio del 2022, en los predios del residencial Juan César Cordero Dávila, Quintana, Enato Rey, que cobró la vida de 4 personas, fueron diseminadas hoy por la policía. Los arrestados fueron identificados como Juan José de la Cruz Natera, apodado El Gordo, de 31 años, Jesús Laureano Pérez, de 34, apodado El Mono, Luis Olivo Moran, de 22, alias Luís Melo, Michael Sánchez Ogando, de 27, alias El Panda, y Moisés Serrano de Jesús, de 34, apodado El Bebote. Los 5 fueron sumariados en la cárcel de Bayamón cuando no prestaron las fianzas millonarias que les impuso la jueza Iraida Rodríguez Castro, que ascendieron a 56.1 millones contra los 12 imputados. Los agentes de inteligencia y arrestos que detuvieron a los imputados ocuparon una pistola Glock, 7 cargadores y 94 balas. También incautaron teléfonos celulares y computadoras que les fueron entregados a agentes federales. En la lista de los acosados figuran Juan José de la Cruz Natera, primo del otrora líder de las FARC, Vladimir Natera Abreu, hoy encarcelado en una institución federal, Jairo Sánchez Medina, alias El Primo. Pedro Juan Santiago Rodríguez, que fue persona de interés en la investigación de la muerte del trapero Cabenfuar ocurrido el 10 de enero del 2019 en Villa Palmeras, caso que no ha sido esclarecido. De la Cruz Natera figura entre varios individuos arrestados el pasado 6 de diciembre en Barrio Obrero, en un operativo de la superintendencia auxiliar, en operaciones especiales, en la que ocuparon armas y sustancias controladas. Al ser detenido, estaba en probatoria federal. La investigación del múltiple crimen en el que fueron ultimados los hermanos Derek Ortega Gandía, de 23 años, y David John Ortega Ayala, de 53, Diego Alexander Morales, de 22, y Raúl Ortiz Centeno, de 38, habrían sido ordenada por elementos de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Cantera, narcoorganización conocida como las FARC. Los alrededores de 16 participantes dispararon más de 600 balas. Según la investigación, dos de las víctimas habían sido citadas para una transacción de 20 libras de mar y cuando acudieron comenzó la balacera que entre sus víctimas dejó dos personas muertas ajenas a la disputa entre los narcos. El hecho fue en venganza por hechos ocurridos el 25 de julio del 2022 en el residencial Quintana, cuando el caserío fue escenario de la muerte de Gualdemar Vázquez Méndez, quien era sospechoso de varias muertes, entre ellas la de una mujer en la calle Guayama. El atroz crimen según las teorías policiales desde un principio pudo haber sido perpetrado por algunos de los amigos de Gualdemar. Presentan 10 cargos criminales contra sujeto que secuestró dos veces en un mismo día a su espareja en Morobis. Un juez del Tribunal de Arecibo encontró causa para arresto por 10 cargos criminales contra Caleb Villafañe Rosario, el sujeto imputado de haber agredido, amenazado de muerte y secuestrado dos veces en un mismo día a su pareja el pasado lunes en Morobis, informó al Departamento de Justicia. El juez Juan Portel Maldonado determinó causa para arresto contra Villafañe Rosario y le impuso una fianza de 500 mil, que el imputado no pudo prestar por lo que fue ingresado a una institución penal. La Fiscalía de Arecibo radicó en la noche del martes 10 cargos criminales contra el imputado. Los fiscales Lórez López Lugo y Juan Ayala Rivera, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, formularon seis cargos por maltrato agravado y amenaza, en virtud de la Ley 54 a 1989. Además, presentaron un cargo de escalamiento agravado, dos cargos por poner en riesgo la seguridad al disparar un arma en un lugar público y un cargo de disparar o apuntar un arma de fuego. Asimismo, se indicó que la presentación de cargos por secuestro y uso de arma automática se presentarán en el Foro Federal. El Teniente Manuel Díaz Pérez, investigador del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, en Arecibo, había asegurado el martes por la tarde que el Negociado Federal de Investigaciones, FBI, en inglés, también se encontraba en el proceso de la investigación, mientras determinaban si asumirían una jurisdicción parcial o total del caso. Según se desprende de la investigación, el pasado 15 de abril, el sospechoso golpeó en múltiples ocasiones a su expareja sentimental en el rostro y en su cuerpo, causándole hematomas. Luego, la intimidó y la obligó a montarse en un vehículo, mientras sostenía un arma de fuego con la que le apuntó en su cabeza. El hombre disparó al aire en dos ocasiones y amenazó de muerte a la perjudicada. Posteriormente, Villafaña Rosario fue arrestado mientras se encontraba en la residencia de la víctima. El hombre fue encontrado por agentes de la policía acostado en la cama de ella sosteniendo un arma de fuego y una prenda de ropa de la mujer. La investigación estuvo a cargo del agente Noel Berríos Rodríguez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo. Luma Energy adjudica a la vegetación hasta un 45% de las interrupciones en el servicio eléctrico. El presidente de Luma, Juan Saca, atribuyó este lunes a la vegetación que afecta a las líneas eléctricas hasta un 45% de las interrupciones del servicio de energía. Una situación que la empresa busca resolver los próximos tres años mediante una iniciativa para despejar más de 16.000 millas de líneas, subestaciones e infraestructura de telecomunicaciones. Luego del primer año, lo que estimamos es que nuestros clientes verán una reducción de un 15% en la frecuencia de interrupciones. Una vez completado, este programa reducirá drásticamente las interrupciones de servicio en todo Puerto Rico hasta un 45%, afirmó Saca, durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en la que se mostró esperanzado en lograr beneficios directos en la confiabilidad del suministro eléctrico. Según el Ejecutivo, la vegetación con despeje es algo muy diferente al mantenimiento, tras lo cual enfatizó que el esfuerzo consiste literalmente en un despeje de la vegetación y no una poda. El programa de despeje de vegetación será sufragado con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, en inglés, a un costo de 1.200 millones. No toca nada al consumidor desde el punto de vista económico, apuntó el presidente. Saca indicó que, en la primera fase del proyecto, expertos en vegetación evaluarán los árboles y arbustos cercanos a líneas eléctricas y más propensos a provocar interrupciones de servicio. La compañía identificará con una cinta amarilla los árboles que serán podados, en anaranjado los que serán despejados y usará el rosa para los designados en zonas sensitivas. En el trabajo que se hace con FEMA, US Fish and Wildlife Service, Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, FEMA y, el Departamento, Recursos Naturales, han identificado áreas donde hay flora o fauna que se debe proteger, expuso SACA, al sostener que, en el proceso, participarán expertos ambientalistas y se cumplirá con las leyes en esta materia. Esto es un despeje, no es una poda, no es mantenimiento. Para eso está el presupuesto del UMA, de operaciones, insistió el Ejecutivo, quien añadió que la iniciativa dará paso a un plan de mantenimiento continuo y sostenible. La evaluación incluirá la vegetación en líneas en zonas residenciales, por lo que requerirán del acceso a los patios de residencias y la presencia del cliente. Si van en helicóptero por todo Puerto Rico, hay líneas de transmisión que ni se ven, manifestó el presidente. UMA está preparado para una emergencia, lo que no está preparado es la vegetación, defendió.